Lo valiente es herencia de su padre, de su madre heredando humildad El apoyo lo recibió del cártel, Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilo se la pasaba en Jalpa, hasta que un día lo hicieron enojar Le ordenaron matar a una familia, y Panchito no quiso obedecerlo Sus principios no se lo permitían, no había forma de como convencerlo Matar niños, mujeres inocentes, y por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito las locas le llegaron, porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron, le pegaron donde más le duele el hombre Del más grande al más chico torturaron, lo que hicieron en verdad no tiene nombre Como pudo Panchito hizo las cosas, y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa, dijo Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca, se metieron con el que no debía Grandes jefes le dieron el apoyo, del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios, equipados con todo tipo de armas En caliente llegó limpio el estado, se vengo yo, eres jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca, hoy derecho y siempre fiel al cartel A la orden comandante hamburguesa, usted sabe que yo nunca sé rajarme Soy Panchito, soy de Jalpa, Zacatecas, jefe uno, esa es mi mera clave